Cinco patitos fueron a pasear por la montaña y más allá Papá patito dijo, guac, guac, guac Solo cuatro patitos volvieron acá Cuatro patitos fueron a pasear por la montaña y más allá Papá patito dijo, guac, guac, guac Solo tres patitos volvieron acá Tres patitos fueron a pasear por la montaña y más allá Papá patito dijo, guac, guac, guac Solo dos patitos volvieron acá Dos patitos fueron a pasear por la montaña y más allá Papá patito dijo, guac, guac, guac Pero solo un patito volvió acá Un patito salió a pasear por la montaña y más allá Papá patito dijo, guac, guac, guac Pero ninguno de los cinco volvió Ah caray, papá pato se puso muy triste Entonces se fue a buscar a sus patitos El papá patito salió a buscar por la montaña y más allá Papá patito dijo, guac, guac, guac Y los cinco patitos volvieron acá Guac, 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 guac